Bueno, voy a hablar por ahí. Acércate al micrófono, Óscar, ¿eh? Eso es. Bueno, ya me habéis conocido antes, soy Óscar Paz. Los que no me conocéis, bueno, solo contaros, como estáis en un evento de bloggers, que tengo un blog, se llama Sencillo Digital, el yo con Y, por eso delantero digital. Y es un blog en el que hablo de cosas sencillas, en el que, por ejemplo, pues, tuiteo, pongo los tuits resúmenes de los eventos a los que voy, los libros que leo, también los tuits resumo. No sé, cualquier reflexión que me pasa por la cabeza, pues lo intento hacer de la forma más sencilla posible. Porque yo pienso que la sencillez es el mejor vehículo para a veces difundir las ideas y lo que uno lleva dentro. Y tengo un subtítulo, una frase que reza ahí en el blog, que dice que muchas personas sencillas, desde lugares sencillos, haciendo cosas sencillas, pueden cambiar el mundo, ¿a qué esperas? Es una invitación al activismo desde la sencillez de cada uno de nosotros. No es una frase que me haya inventado yo, es una frase debe ser de un escritor y periodista uruguayo, yo creo que se llama Eduardo Galeano, que dice que muchas personas pequeñas, desde lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, ¿no? Pues es una adaptación. Y yo creo que hoy la idea es hacer un poco más cierta esa frase, porque cuando Miquel me invitó a organizar esta mesa, la verdad que se lo agradecí muchísimo, y empecé a llamar a gente que conozco, ¿no?, del día a día, y todos me decían lo mismo, decían, pero bueno, ¿qué voy a pintar yo ahí? Y seguro que hay gente con cosas mucho más interesantes que yo de contar, ¿no? Entonces, precisamente por esa sencillez es por lo que ellos están aquí, ¿no? Porque esa sencillez los hace grandes a ellos y a los proyectos que tienen entre manos y a la gente que les conocemos, ¿no? Entonces, bueno, son cuatro invitados, y bueno, antes estaban ahí, ahora os los voy a ir presentando a cada uno de ellos. La primera es Marta Urto, que si quieres puedes ir subiendo. Marta es una gente de seguros, ¿no?, pues que yo conocí un día, en el que ella ya, pues empezó a pensar en cómo hacer su profesión, o sea, empezó a darle vueltas a cómo hacer su profesión más social, más solidaria, cómo utilizar su profesión para ayudar a los demás, ¿no? Algo dentro de una gran organización que es complicado muchas veces, ¿no? Ella nos viene a hablar, el título más o menos de su charla es cómo emprender o intraemprender socialmente en una gran organización, y nos va a contar un poco, pues cómo a veces, pues hay que superar barreras de todo tipo, ¿no? Las primeras, sobre todo mentales, burocráticas, estructurales, ¿no? Y bueno, y ha sido el artífice aquí, además, de la primera gran alianza en España, de una gran aseguradora que involucra a los clientes, a los agentes, y también a una gran organización que ayuda a la infancia a nivel mundial, ¿no? Pero y todo esto, además, siempre me gusta decirlo desde aquí al lado, desde Algorta, desde primera línea de calle, desde un escaparate que digo yo, de una, que ya está ahí, bueno, pues nada, Marta, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días a todas. Sí, estoy invitada aquí por Óscar, sí, por una acción que empezó el año pasado, hace tiempo, y que costó bastante, costó bastante, porque, como bien dice Óscar, yo estoy a nivel de calle, soy la base de la empresa, y me costó, y tuve una idea, que hoy en día es una realidad, y aquí veis que estoy pensándola, o sea, soy yo, y rompiendo por la ventana, donde los grandes directivos de la empresa, que al final han cedido, ha costado bastante, pero han cedido. Y todo esto empezó dándonos cuenta que estamos cambiando, que el ciudadano está cambiando, y que cada vez, además de valorar más lo que tenemos, nos estamos preocupando más por los demás. Y es ahí donde yo decido llevar una acción, aparte de mi trabajo, a una ONG. Entonces decido una ONG dedicada a la infancia. Hago un proyecto y se lo envío, y inmediatamente se ponen en contacto conmigo. Empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar... El recién nombrado cuarto sector, que muchos lo conoceréis, pero lo voy a explicar. El primer sector es la empresa privada, el segundo sector sería la empresa pública, y el tercer sector es el llamado las ONGs. La intersección de estos sectores es el que se llama ahora el cuarto sector. En nuestro caso, la privada con la ONG, que da unos beneficios razonables, pero hay otra parte que está destinada al bien común. Entonces empezamos a trabajar un campo que esta ONG quería introducir en España, que era el campo de herencias y legados solidarios. Y en otros países hay cierta costumbre de dejar en testamento una pequeña o gran cantidad a la ONG que se elija. Pero aquí en España todavía eso no ha hecho mella, no hay cultura. Y es ahí donde yo les podía ayudar. Les dije, vamos a hacer un seguro de vida, un seguro de vida colectivo, de primas muy ajustadas a favor de esta ONG. De manera que desde 18 euros al año podamos asegurarnos todos los ciudadanos. Si tenemos 30 años, pues nos aseguraremos por 16.000 euros. Y si tenemos 65, 1.000. Pero eso es un legado solidario. Pero no nos quisimos quedar allí. Y entonces nos quisimos meter lleno en la filosofía que tiene el cuarto sector, que es la gobernanza de los stickholders. Aquí representamos al de la motito, que sería el ciudadano, el asegurado, solidario, que hace de tractor, está llevándonos en la motito, a mí, estoy ahí en el cocecito rojo, que yo dono mi comisión, el mediador dona su comisión. 18 euros equivalen a 4 niños vacunados contra la polio. Pero a su vez sigue traccionando a la empresa. La empresa pone al año la compañía el equivalente a vacunar a 120.000 niños contra la polio. Y además cede su asesoramiento jurídico gratuito al asegurado. De manera que tiene también todo nuestro equipo de abogados, con nuestra protección jurídica telefónica a su disposición. Algo que en el mercado tiene un valor de 120 euros. Bueno, pues esta es un poco la idea y que ya es una realidad. Pero esto tiene un objetivo final, que es muy, muy, muy importante. Y es que cada día en este mundo mueren 18.000 niños, 18.000, por causas evitables. Causas que puede ser una vacuna, una mosquitera o lavarse las manos. Esta acción es la que pretendemos que llegara a cero muertes evitables. Es una acción que la hace un ciudadano desde su puesto y mueve todo esto. Puede ser que el cuarto sector sea nuestro futuro. Yo voto por él. Eso es todo. Bueno, pues si queréis vamos pasando a uno de los invitados y luego al final hacemos las preguntas. ¿Os parece? ¿O queréis hacer alguna pregunta ahora? ¿Cómo queráis? Porque, vamos, yo por pregunta no será. Bueno, si pasamos al siguiente invitado. Entonces, la siguiente invitada en este caso es Loli, Loli Quintana. Ella viene de Zubieche, una asociación que está en el barrio de Ollargan y que se dedica a ayudar a personas sin riesgo de exclusión. Yo tengo la suerte de estar ahí de vez en cuando. Ellos tienen un taller de arte, comedor social, pisos de acogida. Y desde hace ya un tiempo se están utilizando las redes sociales y toda la tecnología a su alrededor para intentar darse visibilidad en un mundo en el que cada vez necesitan más la ayuda de los particulares, de las entidades privadas. Entonces, bueno, Loli Quintana. Loli Quintana. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Yo trabajo, como ha dicho Oscar, en Zubieche. Zubieche es una entidad muy pequeñita que su misión es la incorporación social de personas excluidas. Es decir, trabajamos con gente que por diferentes causas ha roto su lazo con la sociedad e intentamos darles oportunidades para que lo restauren. Bueno, somos un equipo profesionalizado, contamos con ayuda de voluntariado y aquí donde nos veis somos unas chavalitas porque acabamos de cumplir 20 años. Nos subjuntó en 1993 la compañía de María por un suceso que hubo en Vizcaya que fue una epidemia de consumo de heroína. Entonces, nacimos promovidas por mujeres y muy pegadas a la realidad. Y eso ha sido dos rasgos que mantenemos y que queremos mantener a lo largo del tiempo. Atendemos a cerca de 100 personas diariamente y realizamos jornadas de sensibilización a las que acuden anualmente alrededor de 1.300 personas jóvenes. Tenemos cuatro vías hacia el cambio. Voy a ser muy voltariana, como os he dicho antes, no voy a contar todo. Un poquito por mantener el misterio y otro poco porque el tiempo apremia. Bueno, nosotras gestionamos diferentes servicios convenidos con administraciones públicas, con entidades privadas, también funcionamos mucho con subvención. Proporcionamos alojamiento a cerca de 50 personas, algunas de ellas personas sin hogar, otras personas inmigrantes con dificultades de exclusión social. Hacemos un montón de cosas y después vamos a contar un poquito cuáles son nuestras redes y os invitamos a echarles una ojeada. Vale, antes de nada, como no nos gusta engañar a nadie, supuestos de los que partimos. Bueno, ¿cómo ha llegado su vieche a Getxo Blog? Que alguien nos pare, por favor. ¿Qué hacemos nosotras en un evento puntero con 100 bloggers, cada uno de los cuales sabe mucho más que nosotras este tema? Bueno, pues hemos llegado hasta aquí cuando nos invitaron. Pensamos en aceptar la invitación porque creo que somos el ejemplo de que cualquier entidad pequeña, por pequeña que sea, por escasos que sean sus recursos, por cazurra que sea, puede utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales para que contribuyan a sus fines. Y esto nos parecía que era un mensaje importante y que lo teníamos que contar, ¿no? Que podían, es decir, si nosotras hemos podido, puede cualquiera. Otro supuesto, este tiene un poquito más de calado, es decir, habla de nuestra esencia. Nosotras en su vieche, como el resto del sector, no somos prestadoras de servicios solo, somos agentes de cambio social, es decir, nuestra misión no solamente es gestionar servicios y hacer lo que las administraciones no pueden hacer, sino que somos agentes de cambio social, es decir, hemos nacido también para transformar y denunciar situaciones injustas. Vale. Su vieche y las nuevas tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos decidido a usar esto? Nuestro sector es un páramo en relación a las nuevas tecnologías. La mayoría de las entidades no tienen ni siquiera una cuenta de Twitter. Hicimos casi todas una web porque, bueno, pues nos convencieron de que había que hacerla, pero tampoco hemos sabido, yo creo, seducir en este sentido y que las entidades lo usemos, ni siquiera que las redes en las que estamos, las redes, me refiero a redes de trabajo, utilicemos estas herramientas, ¿no? Bueno, la primera razón es por este equilibrio de funciones del que os hablábamos. Nosotras no somos solo prestadoras de servicios, somos agentes de cambio social. ¿Cómo va a ser un proceso de inclusión social de una persona completo si la sociedad no está preparada para recoger la riqueza que esta persona tiene que aportar a la sociedad? Es decir, una persona puede salir de prisión, puede tener una enfermedad mental, puede tener un consumo de drogas, trabajamos con estas personas. Esta persona hace un esfuerzo inmenso por ser una persona que deje de consumir drogas, controla su enfermedad mental, no vuelve a delinquir. La sociedad no acepta, no le da un hueco. Si nuestro trabajo queda incompleto, nuestro trabajo es ofrecer oportunidades y que esta persona se incorpore socialmente. Si la sociedad no está preparada, es imposible. Nuestro trabajo se queda cojo. Por tanto, eso es un trabajo muy importante que tenemos que hacer. Otra parte de por qué tenemos que hacer esto es por recuperar el alma. Es decir, el tercer sector, yo cuando oía antes a estos padres que han montado esta asociación, pensaba que el tercer sector de Vizcaya, del País Vasco en general, es un patrimonio histórico que tiene el territorio. Ha habido padres y madres de niños y niñas con discapacidad que han sido capaces de crear servicios donde no los había, de crear conciencia donde no la había. Entonces, hay un momento desde que un problema social empieza a ocurrir hasta que ese problema se define como un problema social, que este es nuestro campo de actuación. Y ahí es donde tenemos que usar las nuevas tecnologías, las entidades. Es decir, antes el tema del maltrato a la mujer, el tema de la discapacidad, de la dependencia, se consideraba un problema privado. Era un problema de las familias, un problema que tenía que solventar cada familia, de puertas para adentro. Ahora esto no es así. Habrá más o menos recursos, habrá más o menos recortes, pero hay una asunción de responsabilidades y un decir de las administraciones que esos son problemas que les competen. Entonces, esa parte del sector, esa parte de nuestro trabajo, la tenemos que hacer como la hemos hecho siempre, en complicidad y partiendo desde la masa social, que es lo que nos da sentido al sector. Y hoy en día eso no se hace solo con asambleas, solo con folletos, solo con carteles, se hace principalmente a través de las redes sociales. ¿Y por qué? También es porque es coherente con nuestra manera de ser y porque es asequible. ¿Para qué usamos las redes sociales? Bueno, para hacer pedagogía. Es decir, en su bienche hacemos un montón de cosas y nunca nos hemos dedicado a hacer marketing porque pensábamos que era más importante trabajar. Ahora hemos entendido que comunicar lo que hacemos es a veces casi tan importante como saber hacerlo muy bien, porque si nosotros estamos haciendo un montón de cosas y nadie las conoce más que las personas de dentro, pues falta una parte muy importante. Vivificar contactos, volver a esa complicidad social y no solo a esa complicidad social, es decir, a los financiadores les interesa saber qué es lo que estamos haciendo. A nuestras personas de prácticas que han pasado por su vieche, que se han formado con su vieche y que están en otros sitios trabajando, les apetece también saber lo que hacemos. A las familias de las personas para quienes trabajamos, les apetece saber lo que hacemos. Poner en valor nuestro conocimiento. Todas las entidades sociales tenemos un conocimiento de primera mano de lo que está pasando. Muchas veces desde los grandes medios las historias que se cuentan son las que interesa contar. Nosotras tenemos un conocimiento. Nosotras, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a trabajar vemos gente que está recogiendo comida en los contenedores de basura del Eroski. Están esperando a que las trabajadoras del Eroski saquen las sobras de la comida para cogerlas. Pues eso lo tuiteamos, igual no es agradable ni bonito, pero está sucediendo y nos parece importante que se sepa hacer oír nuestros posicionamientos. Es decir, en nuestro trabajo nos encontramos muchas veces con situaciones injustas y otras veces con situaciones injustísimas. Por ejemplo, hay un código penal nuevo, no vamos a entrar en desde dónde se hace, pero que penaliza la hospitalidad, penaliza la acogida de personas inmigrantes. Si nosotras nos dedicamos a la acogida de personas inmigrantes tendremos que decir que esto no ayuda. Entonces es necesario y esto hoy en día es imposible hacerlo sin contar con redes sociales. Visibilizar a las personas en situación de exclusión, es decir, estas personas existen aunque no nos guste verlo. Y ponemos aquí con permiso de Teófila Martínez porque hubo un debate este verano bastante encendido sobre que había personas que estaban percibiendo ayudas sociales y luego tenían Twitter. Pues nosotras favorecemos que personas que están cobrando ayudas sociales tengan Twitter, utilicen Twitter, se informen, escuchen y den su opinión como somos las demás. No intentamos salvar esa brecha digital. Nosotras tenemos una obra de informática que hay conexión a Internet y entonces las personas lo usan fuera de las horas de clase para lo que creen conveniente, para buscar trabajo, para buscar amigos, para buscar novia, para opinar, en fin, lo que hacemos los demás. Y no todo va a ser hacernos oír, usamos también las redes sociales para escuchar y para enriquecernos. Sin olvidar nunca el porqué, cómo y cuáles. El cómo, súper importante, colectivamente, es decir, Subieche es una entidad plural y la presencia tiene que ser plural. Hay diferentes voces, cada persona de Subieche tiene la contraseña de las redes sociales de Subieche y puede publicar el nombre de Subieche, porque hay un marco común de obviedad de lo que podemos y lo que no podemos hacer y lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Este marco común de obviedad se va construyendo con el tiempo, es decir, el segundo día de hacer nuestra cuenta de Twitter encontramos con sorpresa que estábamos siguiendo a Alejandro Sanz. No era la idea, o sea, que la obviedad común a veces no es tan obvia ni tan común, pues bueno, la vamos construyendo entre todas. Y una parte muy importante de nuestro trabajo es que las personas usuarias de Subieche publiquen en las redes sociales de Subieche, es decir, les animamos a hacerlo. En concreto uno de nuestros blogs, el blog del taller de arte, quienes publican y editan son las personas usuarias. Vale, tenemos, espero no marearos mucho con el Presi, pero el Presi marea y esto es así. Entonces intentaré no marearos mucho. Tenemos una cuenta de Twitter que se llama arroba Subieche, una página en Facebook que se llama Subieche el Cartea. La razón de que se llame Subieche el Cartea y no Asociación Subieche es que Facebook no nos dejaba poner Asociación Subieche porque en nuestra ignorancia estábamos intentando hacernos persona. Entonces, claro, Facebook no dejaba con ese nombre. Entonces, toreramente, nos pusimos Subieche el Cartea que Facebook no sabía lo que era. Corregimos el error. Con esto os cuento que estamos continuamente metiendo la pata y aprendiendo, ¿no? Aquí os poníamos unas imágenes de nuestra apariencia. Tenemos dos blogs. En principio teníamos una página web que nos vendieron y, bueno, pues nos vendieron lo que nos vendieron, es decir, una página web estática. Me alegra mucho saber que el señor LinkedIn anima a... Si quieres, puedes trastear. Sí, porque creo que el vídeo no aparece, pero no vamos. Sí, vale. Yo sé. La primera web nuestra fue horrorosa y ahora hemos construido un blog nosotras, es decir, sin pagar a nadie, sin depender de nadie. Hemos lanzado el blog y, bueno, pues lo hemos lanzado con la mitad o con el 75% aproximadamente de lo que queríamos porque llevábamos como seis meses a punto de lanzarlo. Nunca llegaba el momento de tener todo como a nosotras nos gustaba, así que dijimos, bueno, así que nos alegra ver que hay una corriente de personas... ¿Cuál es el siguiente vídeo? Sí, vale. Tenemos también un montón de vídeos colgados en YouTube. Vale. Corremos. Corremos. ¿Como es el vídeo ya? Sí, nos gustaría verlo, sí. Y esto es ya lo último. Bueno, nosotros nos hemos presentado un concurso europeo. No, era el siguiente vídeo. Sí. ¿Has supuesto una experiencia muy bonita? Bueno, estos son nuestros chicos. Nos hubiera gustado que les escuchara eso.